Hola señor Sergio, señor Mauro, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás hermanito? Gracias por conectarte. Yo estoy como Bad Bunny, en medias. ¿En medias? Sí. Oye, no lo vi, no vi el evento de la noche. No te perdiste de nada, bueno. No. ¿Cómo dices? Bueno. La verdad es que, bueno, no sé. Bueno, yo siento que estos premios últimamente han perdido como que, no sé, su atractivo, pienso, pero bueno. Pero bueno, imagínate, este, ¿cómo respondo a eso? El artista del año es Bad Bunny y tú opinas que los premios han perdido su atractivo. De repente una cosa tiene que ver con la otra, pero en cuanto a la producción... Bueno, debe ser por ejemplo el estilo de música, que ya no es el que uno le atrae como antes, ¿no? Pero más allá de que nos atraiga, es que, guau. Bueno, a excepción de Karol G, que nos contenta mucho que una mujer como ella, empoderada, haya salido de Medellín y esté triunfando. O sea, la producción del evento, desde el micrófono, que, no sé, había como un problema de producción grave ahí. Ok. Aparte, bueno, toda la parafernalia y presupuesto que maneja un evento como ese. ¿Quién sería el productor general de los premios Billboard de este año? Bad Bunny tenía que agacharse ahí para llegar al micrófono. Luego le entregaba un premio y el tipo sale en media. Sí, imagínate, fue una entrega loca que salía ahí en media. En media sí, esa parte. En media, sí. No sé si lo hizo para llamar la atención, ya que es la moneda más cara al momento, o sí. O estaba en cholas y se quitó las cholas, porque ahora usan las medias con cholas. ¿Tú has visto eso, no? Supuestamente se estaba cambiando, pero bastante deprimente. Aquí está Pablo riéndose. Aquí está Pablo riéndose. Ah, Pablo. Bueno, Mauro. ¿Mauro qué opina acerca de Bad Bunny en media recibiendo un premio? ¿Mauro es la generación que va a tener que estar? ¿Y en media recibiendo? ¿Para qué no escucharlo? A ver si dice algo. Sí, por favor. Por favor, Mauro, te queremos escuchar. Te pregunto a Víctor, no sé. Puedes recibir el premio cómodo. Recibir el premio cómodo, está bien. Tú sí quieres así. O sea, tú siempre con tus cuentos. Aplaudimos a Bad Bunny. Bueno, Bad Bunny se llevó Latin Rhythm Song por Titi. Me pregunto. Artist of the Year, el artista del año. Tour of the Year. Top Latin Albums Artist Mail. Cell Song. Y Latin Rhythm Artist Solo. Y también el Global 200 Latin Artist. Fueron los premios de Bad Bunny. Y Bizarrap no se llevó ningún premio. Yo creo que ese es el chamo que debería ganarse los premios. Porque ese pana ha hecho un trabajo increíble. Digo, o sea, de la nada apareció Bizarrap. Y de pronto, wow, pum, comenzó a hacerle, bueno, a darse a conocer. Luego, entonces, vino con Quevedo. Hizo la otra con Shakira. Y sigue dando de cara a estos muchachitos. Digo muchachitos por la edad, por los jovencitos, ¿no? Sí, la verdad es que es un productor. A mí no me gusta lo que produce en realidad, pero... Bueno, ¿para qué? Sí, es un productor que ha logrado su éxito. Ahí se ganó el Latin Pop Song por la Music Session 53, que fue la que hizo con Shakira. Y sí, como dices, es un buen ejemplo del productor que comienza en el cuarto de su casa y se convierte en superestrella. Como las estrellas que vemos. Pero sí, hay canciones que tú dices, Bizarrap. No sé, hay algunas que son muy buenas y otras son como... Yo digo que ha sido exitoso, pues. No, exitoso absolutamente. Bueno, es como Bad Bunny. En la discusión que hemos tenido varias veces, no podemos negar que ha sido exitoso. Pero cuando analizamos el fondo, ¿qué decimos? Ya. Lo descubrimos en medio. Ok, está bien, está bien, está bien. Vamos a ver. Déjame verlo así. Para que Mauro no se moleste conmigo, miren que Mauro es muy importante, me podría sacar de la... El pana fue a buscar su premio cómodo, ¿ok? Ya lo dijo Mauro por aquí. Ya lo dijo Mauro. Bueno, déjalo así. Él quería buscar su premio cómodo. Él quería estar cómodo con su premio, ¿ok? Para que todo esté en claro, Mauro es el jefe y lo que Mauro diga está muy bien. Está bien, mira, por cierto, hablando de Carl G, que comentaste por allí, vi que esta chica iba a hacer toda una gira por América, ¿no? O por diversas partes del mundo. No sé si va... Sí, claro. Pero lo que más llama la atención es que en abril, 5 y 6, sobre el 4 al 6, va a tener un festival en Medellín. Lo que va a llevar un montón de turistas y millones de dólares a la ciudad que la vio nacer y crecer. A Carl G, a Maluma y a Jay Balvin. Así que, bueno, felicitamos a la gente de Medellín porque va a ser en el Estadio del Campín y eso va a estar buenísimo, ese festival con Carl G en Medellín. Ah, bueno, y seguramente, supuestamente está confirmada también para Venezuela, según declaraciones que vimos, notas, por ahí. Y eso sí no sé cuál es la fecha ni cuándo va ni nada, pero sí sabemos que va porque nadie lo nega, digo, por lo menos. Así que, bueno, nos encanta que Carl G esté triunfando y Peso Pluma también se llevó... Ese es el tuyo, Peso Pluma. Ese es el que te gusta a ti. No, en realidad, la gente pensaba que a mí me encantaba Balconi. Uno está obligado a escucharlo porque si no, está fuera de esto. Claro. Peso Pluma yo lo escucho y trato de que me guste, de verdad. Yo lo he escuchado y trato, trato y trato, pero no te olvido. Soy más Marc Anthony, yo iba hasta ahí. Marc Anthony. Pero ya esta gente, ya yo no aguanto, ya Peso Pluma, ¿no? No, no puedo. Bueno, Peso Pluma, eso es lo que se escucha ahorita. Ya lo comentamos hace unas semanas, pero eso es lo que se escucha ahorita. Peso Pluma, el grupo Frontera, el otro, el Régido. ¿Cómo que? Eso, el Régido, Fuerza Régida. Eso. Fuerza Régida, sí. Ya cuando empiezan a desafinar, ya no se puede. Mira, con respecto a desafinar y afinar y estrella y superestrellas de la música, les informo o recuerdo, seguramente ustedes lo saben porque siempre saben todo, que Taylor Swift en pre-venta de su documental The Eras Tour ha vendido 100 millones de dólares. Y el récord de pre-venta lo tenía Spiderman No Way Home con 16 millones de dólares. Lleva 100 millones de dólares y el estreno es el 13. Dentro de una semana, es decir, va a sobrepasar los 110 o 120. La película va a ser proyectada en 100 países y Beyoncé, que fue la reina del mundo de la música y del entretenimiento hasta ahora, acaba de hacer un acuerdo con AMC para hacer lo mismo que Taylor. Es decir, se puso detrás de Taylor y sigue la tendencia de Taylor en este momento. Ese por un lado, con respecto a Taylor, y la otra es, bueno, el amorillo este con Travis Kelsey que tiene, tiene a la NFL ganando mucho más dinero del que ganaba, obteniendo mucho más números de rating y pegando y poniendo a vender desde ropa hasta música. Ok. Ya, no vamos a hablar más de Taylor. Bueno, Taylor es la noticia más importante del año porque nadie, nadie, ni siquiera una producción hollywoodense había logrado en pre-venta hacer eso y menos con una película. Y ahora eso lo vamos a conectar con otra cosa inmediatamente sin extenderme demasiado en el tema. Pero vi una entrevista de Ignacio Castillo, el presidente de la comisión que se encargó de la comisión de la NAC, que se encarga de escoger la película que va a representar a Venezuela en el Oscar. Y él no recordaba, porque yo la verdad es que yo cité Tamara, que fue esa película, el año de Tamara, fue la película que él produjo el Inca. Ok. Y Tamara se había ganado todos los premios internacionales que hay en festivales, había facturado todo lo que tenía que facturar, etcétera. Eso fue en 2017. Y la película que representó a Venezuela, ni siquiera se había visto en Venezuela, y fue el Inca, que fue la película de Ignacio Castillo. Entonces ahí Ignacio Castillo explicó en esa entrevista cómo se hace la votación, la hacen miembros de un gremio, de varios gremios. Y él decía que sí, que es verdad, que tanto María Alejandra Martín, que pertenecía a un equipo de producción como otra persona, que pertenecía al equipo de producción de la película, que quedó seleccionada, habían participado, que el voto no iba a representar, si él no estaba, que ganara la película Simón, y que la elección no se iba a repetir. Pero lo que sí me llamó mucho la atención es que él, siendo el coordinador, él decía, pero es que nosotros no podemos decirle a la gente, salte, él tenía que salirse. Entonces, si es que es prohibido que una persona que pertenezca a un equipo de producción participe en esa votación, es usted, señor Ignacio Castillo, el que tiene que coordinar que eso no ocurra, porque usted es el presidente de la comisión. Así que tienes que tomar la responsabilidad ahí, estimado Ignacio. Por cierto, cineasta joven, Ignacio Castillo, esperemos que haga más películas, porque me refería, decía que iba a saltar del tema Taylor Swift al tema Venezuela, porque él justificaba, porque las películas venezolanas no llegan a ser clasificadas en el Oscar. O sea, que la película, ellos hacen ahí un cónclave muy reducido, es el que toma la decisión, todos ellos cineastas, gente del medio y tal. Son menos de 30 votos los que deciden cuál es la película que va, y generalmente es la película que no está haciendo nada en taquilla, que no hace nada en cartelera, y que siempre hay como la duda de por qué no fue Secuestro Express, por qué no fue Tamara, por qué no fue Simón, etcétera, etcétera. Entonces, el cónclave elige otra película, y la película, al final, cuando van a competir con Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, o el resto de los cineastas del mundo, pues, no llegan a clasificar. Esa es la verdad. Le deseamos a los cineastas venezolanos que no se queden en óperas primas, que hagan segundas buenas películas y terceras buenas películas, y que cuando vayan a esa competencia, esperamos y los aplaudimos, desde aquí los apoyamos al mil por ciento, que cuando se enfrenten a El secreto de sus ojos, o las películas que ganan mejor película internacional o extranjera, puedan clasificar. Pero hay que llegar a la calidad de esas producciones. No es cuestión de Goal, como él lo decía, porque él lo dijo en la entrevista, bueno, es que el lobby, es que tiene que tener distribución internacional. No tiene. No es obligatorio que tenga distribución internacional. Puede hacer lo que está haciendo Simón, que es mostrarla en cines en todo el mundo, o en parte del mundo. Y ya con mostrarle varios cines de Estados Unidos tiene. No hay que hacer tanto lobby. Lo que hay que hacer son películas de carrera. Bueno, pero yo creo, Víctor, que sí ha habido muy buenas películas venezolanas de calidad en premios, o mejor dicho, o por lo menos postuladas en varias ocasiones. Bueno, estoy diciendo películas de calidad que sean clasificadas luego al Oscar. Es decir, evidentemente hacemos películas de calidad porque ganan en festivales internacionales. O sea, no es que no hacen películas de calidad. Es que tienen que mejorar la calidad para que le ganen a las películas de Juan José Campanella, El secreto de sus ojos, Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, etc. O sea, ahí hay que seguir. O sea, la calidad hay que seguir para que sean clasificadas. No es cuestión de lobby, como decía Ignacio. No, ok, está bien. Eso no es el tema. Lo que quiero comentarte o preguntarte es ¿pero no sientes que la calidad ha mejorado o falta mucho todavía para mejorar esa calidad? O sea, ha habido muy, muy buenas películas. Yo creo que algunas de las pocas películas que ha arrozado el Oscar, porque, bueno, o las nominaciones, recuerdo la década de los, creo que ochentas o noventas, estuvo, creo que noventas, Oriana, de Fina Torres, rozó el Oscar, si no me equivoco. Quiero decir, estuvo como que entre las pre-non-clasificadas. Creo que incluso la misma película de Ferrer, la de Azul y Nota Rosa también, creo, que estuvo por allí, bueno, que de hecho ganó el Goya en su momento. Ha habido buenas opciones. Si me equivoco, corrígeme, yo, tú sabes más que yo de... Ha sido buenas, ha habido buenas opciones. Son películas de calidad, pero no desplazan a las películas como... Claro, claro. Las que ganan el Oscar a la mejor película extranjera. Entonces, la justificación es que hay que hacer lobby. ¿Me entiendes? La justificación es que tenemos el poder para hacer es lo que ganan. Es de nuevo el tema. Perdón. Entiendo que no es el... Que no voy a discutir más del tema. Entiendo que no es el lobby. Pero que él, te pregunto entonces, ¿qué le hace falta al cine venezolano actual para llegar a esa óptima calidad que exigen premios como el Oscar? Esa es la gran pregunta de las 50.000 luchas. O sea, no hay nada, una característica particular que lo determine. Me imagino que la historia, me imagino que es una combinación de cosas, me imagino que es una combinación de cosas con excelente dirección, dirección de arte, etc. Es lo que contiene una película. Pero la pregunta es, ¿por qué llegamos hasta un nivel y no podemos pasar de él? ¿Por qué las películas o los cineastas que hacen óperas primas no hacen segundas excelentes películas? Esa sería una buena pregunta. Hablando de cineastas y películas, y bueno, dejémoslo ahí, que sean ellos la gente de la NAC que responda esa pregunta que nos estamos haciendo. Ellos son los que tienen que responder, porque ellos son los cineastas que clasifican cuáles son las películas que van al Oscar, y ellos son los grandes creadores venezolanos. Entonces, que respondan ellos. Pero óyeme, esta semana, el 7, dime, querido Cero. Ya que tocaste el tema, Víctor, óyeme, ya va. Ya que tocaste el tema, ¿pudiera la NAC cambiar de parecer? No va. Es imposible. Lo dijo Ignacio. Lo dije yo. Es imposible. Y lo dijo Ignacio luego. ¿Por qué no va a cambiar? Fíjate tú, es muy interesante que hagas esa pregunta. Señores de la NAC, de la Asociación Nacional de Autores, Compositores, no va a ser en este momento, no va a ser en este instante con este régimen, pero en el futuro, queridos creadores cinematográficos, tienen que cambiar. ¿Cómo es eso que un cónclave de 30 personas decide cuál es la película que va a representar a Venezuela el Oscar y siempre tienen crítica? Ese sistema tiene que cambiar y tiene que ampliarse. ¿Cómo se amplió el Globo de Oro? ¿Cómo se ha ampliado la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood? Y ahora hay no 5.000, sino 8.000 personas que votan y la votación pues representa la base de la academia y así tiene que ocurrir en el cine venezolano. O sea, no es que 20 personas decían cuál es la película que va o que sea entre ustedes y ustedes tampoco logren llegar hasta donde se tiene que llegar hasta ser clasificados. eso definitivamente estamos de acuerdo con la protesta en el sentido de que esa forma de manejar cuál es la película que va a dar el Oscar de votación y cómo lo manejan tiene que cambiar. Seguramente no va a cambiar ahora pero cambiará en el futuro y son los cineastas los que tienen que hacer que cambien. Exacto, que debería ser más amplio, más diverso, más grande. Entre cineastas siempre, a mí me parece muy bien que sean los cineastas y los directores de fotografía y toda la gente que está dentro del staff, del club, pero que voten 1.000, 2.000 personas, no 20. Ya, comprendo, comprendo. Claro, porque hay más diversidad de alguna forma. y si autoyaman denominan la academia. Es impresionante, es verdad. Impresiona, cuando uno lo ve afuera y dice ¿la academia de qué? Claro. Con todo respeto. Sí, 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 lo entiendo. Sí, como una academia, lo que es un grupo de cineastas muy respetables votando y 30 eligen cuál es la película que va y siempre tienen, hay como una especie de, como son gremios y los gremios tienen representantes y los gremios siempre están asociados, casi siempre a la presidencia de los gremios. Ustedes saben a qué, a la política, entonces, eso siempre está ahí como, siempre va a estar en, ¿por qué no fue Secuentro Pré, ¿por qué no fue la otra, ¿por qué no fue Tamara, ¿por qué no fue Simón? Porque siempre vamos, no podemos seguir así 20 años más, o sea, el año que viene, en unos años, tiene que cambiar, ya, punto y final. Ok, ok, ok. Ajá, con respecto a Isnaier, que es una cineasta venezolana, por cierto, el 7 de octubre, la Academia Estela Adler, que es una academia importante de actuación en Hollywood, le va a colocar, va a bautizar el salón donde daba clases Eli Snyder con el nombre de, con su nombre, pues con el nombre de la profesora Eli Snyder, desgraciadamente fallecida este, hace poco, hace pocos años, en medio de la pandemia, murió nuestra querida Eli Snyder, así, ahí seguramente van a estar Joel Novoa, quien se ha convertido en director, fue su asistente de dirección por muchos años, y su esposo, José Ramón Novoa, quien fue el productor de todas sus películas, y, eh, bueno, ahí tienen a una cineasta inspiradora, que es considerada una muy buena profesora de actuación en Hollywood, y que representa, representa a los cineastas venezolanos que trabajaron fuertemente durante toda su vida para tratar de hacer, eh, buenas películas, así que, eso es un reconocimiento muy lindo para los cineastas venezolanos, pareciera que estoy hablando mal de todo, pero no, simplemente estoy diciendo que no estoy de acuerdo con ese grupúsculo, esa pequeña conclave, pero ahí tienen a ella Snider, pues para que sigamos el ejemplo de Elia, y el 7 de octubre va a ser homenajeada este fin de semana con su nombre en el salón donde daba clases en el Instituto Stella Adler, que es un instituto muy reconocido de la ciudad de Los Ángeles, y que su sede está entre Hollywood, en esa esquinita ahí entre Hollywood y Highland, a una cuadra del Teatro Dolby, ahí daba clases por muchos años, Elia Snider. Bueno, muy bien, cuéntame, Víctor, qué recomendaciones tenemos para este fin de semana. Recomendaciones para este fin de semana, queridos amigos, estoy viendo porque no terminé de verla. La película Reptiles, Reptil es la película número uno de Netflix, tiene actuando a Vinicio del Toro, tiene actuando a Lisa Silverson en un regreso que no esperábamos, hace pareja a Vinicio del Toro, a Vinicio del Toro va a ser investigador de policía en esta película llamada Reptiles y Justin Timberlake hace agente de Real Estate, es un thriller, está buenísima, yo le doy como hasta la mitad, un poco más. Es una película. Excelente película, Reptiles, Reptiles, no se la pierdan, está en Netflix, es la película número uno, la más vista de las últimas semanas en Netflix y también vi el primer capítulo de un documental que creo que tiene tres, no creo que tenga más de tres, acerca de David Beckham, llamado Beckham. en el primer capítulo. es noticia en todos los medios de, tú sabes, de espectáculo, porque parece que ella, yo vi ese extracto, ¿no? nada más, en el que Victoria trata de ser humilde, diciendo que bueno, que ella viene de la clase trabajadora y él le lanza, bueno, di en qué carro te llevaba tu papá al colegio, y ella tuvo que aceptar y dijo, bueno, me llevaba un Rolls Royce, ah, ok, muy bien, muy bien. Ella viene de la clase trabajadora, clase alta trabajadora, bueno, pero de repente es la clase alta trabajadora, una nueva clasificación británica. Bueno, habla que verlo, pues debe ser simpático. Supuestamente allí hablan acerca de una traición de Beckham, no sé si es parte solamente de la campaña, pero se está hablando bastante de que allí supuestamente ella habla de una traición de David Beckham y creo, vi que al parecer, no me crean, porque yo apenas voy por el primer capítulo, que ya les voy a contar qué es lo que muestran las primeras imágenes, pero vi que David Beckham se hizo una sesión de fotos con J-Lo y con Beyoncé y no sé si algo tenía que ver, o sea, estaba celosa Bosch Spice, estaba celosa Victoria Beckham con respecto a eso y dio unas declaraciones, ta, 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 con respecto a esa ese shooting de Beckham y J-Lo y Villos y no sé si la traición viene por ahí o al parecer la traición no, o sea, al parecer es lo que se dice, es lo que he visto, entonces bueno, el primer capítulo aparece él como apicultor allí cosechando la miel de una de las marcas que ellos están manejando y él dice que él le quiere poner un nombre y Victoria Beckham tiene otro nombre absolutamente distinto y luego de eso van a, cuando él empezó a jugar fútbol que era pequeño, luego quienes lo apoyaron, pero tiene imágenes de todo, es decir, eso se grabó toda esa carrera, cómo fue el primer gol de él, cómo fue el gol más importante, está bien interesante el documental si quieren conocer más detalles acerca de la vida de David Beckham, por lo menos el primer capítulo lo vi casi hasta el final y ahorita el fin de semana me conectaré de nuevo con él. Muy bien, muy bien, muy bien, estoy tratando de acordarme una serie que estuve viendo esta semana y me gustó mucho y dije voy a anotarla para recomendarla y ahora no me acuerdo y estoy tratando de acordarme cuál era la serie, ¿no te acuerdas de la serie? No, Mauro no sabe porque la estaba viendo con Pati, pero nada. Está cantando Titi y me preguntó, no, se ríe, Mauro se ríe. Bueno, Xevere, nada, vamos a... Mientras te acuerdas, recuerden que el fin de semana se estrena el Exorcista Believer, ellos iban a estrenar el 13 de octubre y cuando vieron el movimiento de Taylor, a las primeras horas que vieron del movimiento, no, no, imposible, no va a aplastar. Pasaron el estreno para el 6, o sea, para hoy, se estrena hoy el Exorcista Believer, la última, bueno, basada en las películas de William Friedkin de 1973 que tiene a Ellen Borsen, la icónica actriz original de la franquicia, actuando de nuevo, pueden verla a partir de hoy, el Justiciero 3 está arrancando en Latinoamérica a partir del 12 de octubre, es el Washington Antoine Fuqua, Dakota Fanning, y... Ah, con respecto, para cerrar, con respecto a la huelga de actores, ustedes han con un primer acuerdo de la WGA, la WGA, la Writers Guild of America, los autores, los escritores, llegaron al primer acuerdo, este 9, hay una votación de los 11.500 miembros de la WGA, a ver si están de acuerdo con el pacto que se hizo con los estudios, y con respecto a eso, va a ocurrir el 9, pero también el 9 es la última reunión, hoy hay una, y el 9 hay otra reunión con SAG-AFTRA, que es la asociación o el sindicato de actores, con la asociación de productores, a ver si por fin se acaba la huelga o si continúan con ella. Todavía no han llegado a ningún acuerdo, están discutiendo acerca de la inteligencia artificial, parece que todo lo demás lo tienen ya bastante controlado, según lo que hemos leído, escuchado, pero el 9 sería el día en el que votan los guionistas, nos enteraremos el 10, y la última reunión de SAG-AFTRA planificada para esta semana con la asociación de productores, a ver si se acaba la huelga o no, mi querido serio, queridos amigos. Ya me acordé de la serie, es una serie española, está en Netflix, se llama Cuerpo en Llamas, se las recomiendo, de verdad, muy buena serie, basada en una historia real de un hecho ocurrido en Barcelona, en España, tienen que verla, de verdad, muy buena, además protagonizada por Úrsula Corberó, la chica de la casa de papel, Tokio, Tokio en casa de papel, qué buena esa serie, o sea, me gustó mucho, bueno, a mí me gustan mucho las historias basadas en hechos reales, porque uno empieza como que a investigar, yo, la verdad es que no me acordaba mucho del suceso, de lo que ocurrió, en particular, no voy a contar para no espolear, pero es interesante, porque ocurre entre policías, y es un poco la historia, una historia, insisto, basada en un hecho real que ocurrió en 2017 en España, Cuerpo en Llamas, muy buena, está en Netflix, y son, si no me equivoco, hasta, creo que ocho capítulos, o diez, ocho o diez, pero muy buena, de verdad que yo quería, no la, no sé, no la había captado, Bati le empezó a ver y dije, bueno, vamos a verla juntos, y de verdad que, bueno, bueno, se les recomiendo, chéverísimo. Se van a enfrentar a la gran promoción para cerrar de mi parte, The Killers of the Flower Moon, como saben, está basada en un libro, está basada en Hechos Reales, en 1920, la tribu de los Osage, tribu nativa americana de Oklahoma, de Oklahoma, perdón, Oklahoma, descubrieron petróleo en sus tierras, y un tribunal decidió que los nativos no estaban preparados para administrar ese dinero, por lo que le cedieron el poder a sus vecinos blancos, y se armó la zampa, empezaron a asesinar a los nativos indígenas, e envenenaron a varias personas, Leo DiCaprio hace de uno de los nativos a quien le asesinaron a su hija, de un tiro en la cabeza, luego envenenaron a varios miembros de la familia, y Robert De Niro hace de uno de los involucrados de los asesinatos. No, yo quiero ver esa película, la quiero ver, ya. Killers of the Flower Moon, va a ser, yo pienso que va a ser una de las películas del año, así como al estilo de, aunque no han hecho campaña. Esa va para premios, porque es de Scorsese, o sea, y no, hay que verla, hay que verla. Hay que verla, Leo DiCaprio y Robert De Niro. ¿Cuándo se proyecta? Se proyecta algo, no, anoté la fecha exacta, pero es de octubre, creo que el 20, ¿no? Por ahí, ya vamos a ver, el estreno. Repíteme el nombre, Víctor. Killers of the Flower. Killers of the Flower. 20 de octubre. Ok. Bueno, tenemos pendiente, está por estrenarse, yo lo voy a decir ahorita por aquí, cuando se estrenan exactamente, pero qué bueno, qué bueno, sí, esa película me llama mucho la atención, porque de verdad que tiene, además del staff, es de Scorsese, y a mí, siempre me ha gustado mucho Scorsese, y bueno, The Killers, Killers of the Flower Moon, y se estrena el 20 de octubre, en correcto, en cines. En cines. Bueno, my friend, gracias, como siempre, tengas un maravilloso fin de semana, nos vemos y los que el próximo viernes, y gracias por conectarte, como siempre lo haces. Igualmente, bendiciones para todos, Mauro, amigos, que la pasen bien, happy weekend. Y bueno, ya lo saben, recoger premios en medios. Es, como lo vale, está.